De todos mis sueños vividos, un sueño gratificante fue el vivido junto a ti. No amanecerá un mañana más, pero quedará el recuerdo de un pasado entre tú y yo. Tuvo su comienzo, tuvo su final, pero quedará el recuerdo de un momento entre los dos. Cae la noche y una estrella fulgurante atraviesa mis sentidos. Me transporta a un mar oscuro donde moran soledades, donde moran esos seres que tienen su propia luz. Su propia luz me transporta a un mar oscuro donde moran esos seres que tienen su propia luz. Cae la noche y una estrella fulgurante atraviesa mis sentidos. Vivo mi propia experiencia, me despojo del pasado de creer cuentos de hadas, de leyendas y de mitos que son o son mi realidad. No, no, vivo mi propia experiencia y al mirarme en el espejo contemplo mi propia luz, mi propia luz. Va a la noche y una estrella fulgurante atraviesa mis sentidos. Pero no me caigo yo, no me caigo yo, no, no, no me caigo yo. No, 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 no me caigo yo, que se caiga todo, pero no me caigo yo. No me caigo yo, no, no me caigo yo.